Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace Estatal, con la información generada hasta el momento. Aumentan los secuestros hacia los migrantes, así lo dicen, identifican plenamente a nuevo migrante desaparecido en Coyame, encabezó Maru Campos la cumbre aeroespacial aquí en México y entregan alcaldes de Delicias y Chihuahua, segundo informe de gobierno. Nuevo titular en el departamento de Vialidad. Les vamos a platicar quién es, deportes, espectáculos, el clima nacional e internacional y nuestra entrevista en vivo el día de hoy. Este es el enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal. Como todos los días de 3 a 4 de la tarde, me da mucho gusto saludarle y que nos permita acompañarle durante esta hora de información, información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio es 800-356-2688. Nuestro correo electrónico es enlaceestatal1, con número, arroba gmail.com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es Enlace Estatal, Facebook de lo que es Lobo TV. Y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito a que leen un like a nuestra página de Facebook, que es Lobo TV Chihuahua. También que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx Y el saludo muy especial es para las personas que nos ven por el Canal 60 en los muchos municipios de aquí del estado de Chihuahua. Para quien nos escucha a Villa Radio, también es el saludo muy especial. Y por supuesto, para quien nos ve por www.lobotv.com.mx Los invito también a que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, por supuesto, que es Ginny Sánchez, C-G-I-N-N-Y Sánchez. C.D. Contreras, que me siga en todas las redes sociales. Estoy en todas las redes sociales y los invito a que esté interactuando con nosotros por medio de las diferentes redes sociales. Que esté platicando, que esté mandándonos fotografías, que esté saludándonos, que nos diga qué está pasando en su municipio. ¿Por qué no? También aquí lo escuchamos, por supuesto. Estando en la transmisión de este noticiario y no estando en la transmisión de él mismo. El día de hoy es jueves, ya gracias a Dios es jueves, ya casi fin de semana. Y tendremos toda la información nacional, internacional, espectáculos, el clima, deportes, lo que haya acontecido hasta el momento y lo que esté aconteciendo durante la transmisión de este noticiario. Mañana es la final del béisbol. Bueno, no sabemos si la final o se continúa todavía el día domingo durante esto del béisbol, pero usted lo va a poder ver aquí por Lobo TV a partir de las 7 de la tarde. Ahí está, a partir de las 7 lo va a poder usted ver todo el partido completito, por si ya no alcanzó boletos, por si esto, bueno, pues aquí lo puede ver la transmisión totalmente en vivo. El día de hoy tendremos también nuestra entrevista en vivo y mucha información y decirles que continúa el calor, porque ahorita la temperatura aquí en la capital del estado está en 38 grados centígrados. Los continúa calor, calorón, de verdad que sí. Probabilidad de lluvia hay muy poca, se espera hasta la próxima semana, así es que nos esperan unos días de calorcito. Entro lleno a lo que es la información el día de hoy para todos ustedes aquí en Enlace Estatal. Y mire, le platico que el fiscal general del estado, quien es César Jauregui Moreno, informó que se han incrementado los secuestros hacia los migrantes, esto en el estado. Mencionando así César Jauregui que desde hace años no se presentaba esta situación, esto se debe a la crisis migratoria que se está presentando desde ya hace tiempo. Explicó que afortunadamente en casos recientes se logró rescatar a migrantes secuestrados de un hotel. De los secuestros se ha incrementado de manera exponencial en el estado, tratando siendo migrantes. No tenemos los secuestros que teníamos antes, el estado tiene muchos años ya en donde no tiene secuestros de gente, empresarios, etc. Pero con la cuestión de ventana de migrantes que estamos teniendo de manera desproporcionada, lo único que nos está ocasionando es que sobre estos migrantes hay un abuso de la criminalidad organizada. Bueno, pues aquí está lo que nos dice el fiscal general del estado y también el fiscal, brindó más detalles acerca de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame, en donde detalló que estas personas son víctimas de grupos organizados, los cuales se dedican al tráfico de personas, mencionó el fiscal, que se realizaron pruebas de ADN hacia las nuevas personas ya identificadas de estos 13 migrantes. Ante esto mencionó que faltan tres personas por identificarse, de las cuales no se encontraban en esa fosa clandestina. De eso es parte de recordar anteriormente que se habían encontrado los restos de estos migrantes en esa fosa clandestina. Se inició una búsqueda durante bastante tiempo, las familias estuvieron siempre al pendiente de esta situación. En días recientes, ustedes se enteraron, tuvimos acceso al lugar en donde presumiblemente se encontraban estas personas, se iniciaron ahí los trabajos, estuvo periciales, antropólogos, etcétera. Y tenemos hasta el momento nueve identificaciones plenas. Bien, aquí está lo que dice el fiscal general del Estado. Y el día de ayer, miércoles, se llevó a cabo la sesión plenaria de la Asociación de Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial AC. El evento fue encabezado por María Angélica Granados Tres Palacios, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. La sesión comenzó con el mensaje de bienvenida a la primera sesión plenaria de la Asociación de FEMIAN, seguido del mensaje inicial de la Presidencia Municipal. Y así mismo se llevó a cabo la presentación del gobierno del Estado de Chihuahua a cargo de lo que es la maestra María Angélica Granados Tres Palacios. En su discurso, el presidente, de quien es el doctor Carlos Robles, expresó que este es un momento de oportunidades para nuestro Estado. El sector aeroespacial de México está en un gran aparecimiento. Tenemos un día las expectativas en términos de los indicadores que son los labios en la exportación de todo lo que se produce en el país. Pero también sabemos que estamos en medio de esta tendencia, de esta mega tendencia que es el near-shoring. Y como tal, nos tenemos que estar listos. Somos una ventana enorme de oportunidades para el sector de Norteamérica. Eso es lo que representa México. Yo y yo en Chihuahua, sin duda, un pueblo muy importante de esa actividad, de todo lo que está sucediendo, de las transformaciones, de la ampliación de operaciones existentes, de la generación de proveedad a partir de componentes que se elaboran en México. Bueno, y la gobernadora María Eugenia Campos encabezó la Cumbre Aeroespacial México, la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones. Mencionó la gobernadora que Chihuahua tiene una inversión extranjera de más de mil millones de dólares, detallando así la mandataria que en los últimos años se han aterrizado 39 nuevas operaciones de fabricación y dos centros de investigación y desarrollo en el sector aeroespacial. Ante esto, Chihuahua se convierte en un lugar estratégico para la industria aeroespacial. ¿Qué podemos decirles, Mauque? Unas buenas noticias. Podemos decirles que en los últimos años han aterrizado en nuestro Estado 39 nuevas operaciones de fabricación y dos centros de investigación y desarrollo en el sector aeroespacial. Esto nos convierte en uno de los principales actores de la industria aeroespacial en México. Hoy somos un lugar estratégico para los principales grupos aeroespaciales. Ojo, chavos, estudiantes. Hoy somos un lugar estratégico para los principales grupos aeroespaciales. Y bueno, pues aquí está la inauguración que se dio el día de ayer de esto de lo que es aeroespacial, de la industria aeroespacial a la cumbre aquí en lo que es Chihuahua. Bueno, la gobernadora María Eugenia Campos Galván habló sobre la aprobación de la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todo el país. Mencionó la gobernadora que por el momento no se ha informado también de este tema, pero lo que se debe indagar sobre esta resolución por lo que no se sabe si todos los estados aplicarían esta ley. Sí, saben mi posición, yo estoy a favor de la vida, de la familia. Obviamente estoy en contra de esta penalización que se hace a las mujeres, dijo así la mandataria, por lo que enfatizó no estar de acuerdo con la práctica del aborto, pero tampoco a que se castigue a las mujeres por estos actos. Mira, estoy estudiando porque no he podido ver desde ayer en la noche que se dio la resolución, estamos en el informe del alcalde y no he podido ver la resolución, ciertamente a ver si aplica para todos los estados y si tienen que intervenir los congresos estatales, pero bueno, saben mi posición, yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de la familia, obviamente estoy en contra de toda esta penalización que se le hacen a las mujeres para que, pues sí, esta estigmatización. Bueno, aquí está lo que comenta la gobernadora ante esto que se presentó allá en lo que es pues toda la República Mexicana, esta. La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la secretaria, perdón, quien es María Angélica Granados Tres Palacios, habló sobre los éxitos de la administración del alcalde Marco Bonilla, ante esto detalló que se ha buscado la inversión en la capital, que le impacta así a todas las familias, tanto al alcalde como a la gobernadora, desde que nos toca trabajar, así lo dijo. Hemos trabajado en equipo para desarrollar el talento en coordinación con universidades, empresarios, sociedad civil, dijo así la secretaria de Innovación. Ven a la ciudad, por lo que te digo, porque van a impactar inmediatamente en que las familias tengan una mejor calidad de vida y sobre todo que van a hacer que crezcan los proveedores y las empresas locales, que es lo que buscamos, tanto el alcalde como la gobernadora, desde donde nos toca trabajar, hemos trabajado en equipo para desarrollar el talento, para, en coordinación con las universidades, con la sociedad civil organizada, con el empresariado, el alcalde esto lo entiende muy, muy bien y lo ha hecho muy bien. Bueno, aquí está lo que comenta María Angélica Granados Tres Palacios sobre el trabajo realizado por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla. Nosotros más adelante les tendremos toda la información, todos los pormenores de lo que fue ayer el informe de Marco Bonilla aquí en la capital del estado, en el centro de convenciones y exposiciones. El director de Desarrollo Económico y Competitividad, quien es José Jordán Orozco, dio a conocer que la economía de la ciudad creció durante la temporada vacacional y se espera concluir con una derrama económica de 5 mil millones de pesos. Van 3 mil 174 millones de pesos y está muy cerca a lo que se dio el año pasado y la proyección de alrededor de 4 mil 400 millones de pesos, que significa un disparo del 10% del incremento en comparación con el año pasado, así lo comentó. En este sentido, destacó que estas cifras han ido en crecimiento desde la pandemia por el COVID-19 con acciones turísticas para la ciudad, resaltando así la ocupación hotelera que se proyecta al final del año y se dé con una ocupación hotelera de lo que es el 65% de la cual será fundamental para lo que es el próximo año. Y mire, antes de irnos a toda la información del clima, porque ya está Jimena Jiménez con nosotros, lista, para darnos a conocer esta información, les platicamos lo siguiente. ¿Por qué? Pues se cesa, es un cese fulminante por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a la encargada de las guarderías. ¿Esto por qué? Bueno, a consecuencia de la grave revelación que se dio a conocer de las agresiones y violaciones sexuales contra más de 20 niños en una guardería subrogada del Seguro Social, esto en una colonia marginada en Ciudad Juárez. Desde el nivel central de la dependencia, se ordenó el despido inmediato de la titular de las guarderías en el estado de Chihuahua del organismo, quien es María Clarisa Cosgarcía, así como de Irma Sicairos, esta última quien ya había sido despedida por malos manejos, pero que sin embargo, por situaciones que ya se están investigando, volvieron a hacer lo que es la reinstalación de su espacio, esto con las consecuencias hasta ahora ya conocidas. El cese fulminante de la titular se da por la revelación de una violación de más de 20 niños en una guardería ubicada en la colonia Toribio Ortega, en la zona marginada de la fronteriza Ciudad Juárez. Un caso que ha sido un escandalazo y solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional por la gravedad de los acontecimientos, así lo da a conocer la dependencia, el cese de esta persona. Mire, el fiscal general del estado, César Jauregui Moreno, indicó que se tiene confirmada la violación sexual de 10 niños y niñas en la guardería ya mencionada en Ciudad Juárez, donde la persona responsable ha sido vinculada a proceso por tres de estos casos, ya que los otros siete se estarían hablando de niños de brazos. Confirmando, aquí se sostuvo una comunicación con la fiscal especializada en delitos contra la mujer, quien es Wendy Chávez, la cual le confirmó así que ya hay 10 niños con algún tipo de abuso sexual. Hay una persona vinculada a proceso que era una cuidadora de esta guardería del IMSS, que está subrogada. Se está continuando con la investigación a efecto de determinar si potencialmente pudiese haber más niños involucrados en estos hechos, en hechos de este tipo. Creemos que ya no, porque se han practicado pruebas prácticamente en todos los pequeñitos, en todos los niños de dicha guardería que pudiesen haber tenido relación con la persona que en estos momentos está vinculada a proceso y evidentemente se van a seguir las investigaciones hasta donde tope. Un hecho realmente, realmente repugnante. Un hecho realmente que no nos gustaría darles a conocer esta información y menos nos gustaría que estuviera pasando con estos pequeñitos. Pero bueno, así está, así está ahorita allá en Ciudad Juárez este caso. Nosotros vamos a la información del clima porque ya está Jimena Jiménez con nosotros y regresamos con nuestra entrevista en vivo aquí en el estudio. El clima, el clima en enlace estatal. Hola, ¿qué tal Jimena? Es un gusto saludarte y a la audiencia en este jueves donde ya casi todos vamos a finalizar la semana y es hora de que se encuentre a lo mejor se pronostica para nuestro estado para este casi fin de semana ambiente templado a cálido por la mañana de caluroso a muy caluroso por la tarde así como temperaturas frescas solo en parte en la zona serrana. Sino mayormente despejado parcialmente nublado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro proceso de lluvias continúa de dispersas a moderadas con chubascos solo en parte en la zona serrana para este jueves así como también en municipios como Jiménez, Ojinaba, Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua. Dicho esto entonces vamos a las temperaturas bonificadas para el estado para este día será Juárez con una máxima de 38 y mínima de 24, Chihuahua 35 mínima de 22, Aldama 36 mínima de 22, Camargo 37 mínima de 22, Jiménez 35 mínima de 21, Ojinaba 39 mínima de 25, Guerrero 30 mínima de 13, Madera 29 mínima de 14, Huachochi 26 mínima de 11, y para Santa Bárbara una máxima de 39 y una mínima de 25. Estas son las temperaturas bonificadas para el estado de Chihuahua para este jueves como más temperaturas agrarles en la mayor parte de la región continúa así lo que resta de la semana y ya por acá les estaremos platicando cómo es que se viene este fin de semana para el estado de Chihuahua. Yo soy Jiménez Jiménez y nos vemos el día de mañana por acá en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En Lobo TV lo tenemos todo noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más solo en Lobo TV el primer canal por internet en Chihuahua. y 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 un solo lugar. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Este es el nuevo paso superior del distribuidor Vial Sur acá en Fuentes Mares y Nueva España, que concluimos en este segundo año de trabajo y resultados. Y seguimos construyendo el paso inferior que liberará el cruce con Nueva España y mejorará el tránsito de toda la zona. E invertimos más de 116 millones de pesos en reparación de baches, pavimentación y recarpeteo de calles y avenidas. Con estas obras, la ciudad es más funcional y atractiva. Tú pasas menos tiempo en el tráfico y puedes dedicarlo a lo que más quieres. Marco Bonilla. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com La serie final del Campeonato Estatal de Béisbol 2023 regresa a Chihuahua. Y en Lobo TV la tenemos para ti. Los dorados de Chihuahua reciben este viernes a los algodoneros de delicias y están obligados a ganar. Vive la emoción del sexto partido este viernes a las 7.30 de la tarde. Y en caso de ser necesario el séptimo y definitivo encuentro este sábado 9 de septiembre en punto de las 19.30 horas. Solo aquí en Lobo TV Canseco Online por Lobo TV El programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar conducido por Nelly y Gerardo Canseco de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Lobo TV punto com puedes verlo en tu celular en Lobo Stream es gratis Canseco Online por Lobo TV Sienta los beneficios del magnesio de la cabeza a los pies una tableta al día promueve la energía celular la salud del corazón una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado el magnesio evita el insomnio deterioro de memoria calambres espasmos y huesos débiles magnesio simplemente magnífico 100% natural pídalo al 411-1858 es la ley 102.5 la mera mera la que a ti te gusta cubriendo Ojinaga presidio y la región aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Usted amante del deporte escuche esta magnífica noticia el ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad y movilidad Full Motion con glucosamina 100% natural es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad pídalo al 411-1858 y 410-1595 Annie tiene la dosis exacta la dosis exacta en XFM 100.9 Sí, ahora aquí El Lobo TV martes y jueves a las 4 de la tarde te espero No busque más tenemos el departamento amueblado que necesita dos recámaras menaje vigilancia estacionamiento y servicio de limpieza tarifa especial en renta de una semana o más Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835 muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión Exa FM presenta El Exámetro con Juan Carlos Najera Las 10 mejores canciones de la gran cadena Exa Bienvenidos al Exámetro Todos los sábados a la 1 de la tarde Exa FM 100.9 Continuamos con más información en Enlace Estatal La entrevista de hoy en Enlace Estatal Regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Lili Madrid y a Conce Torres ellas vienen de lo que es Casa Cedre gracias por estar aquí bienvenidas Al contrario Yini gracias por la invitación es un honor estar aquí contigo No me digas que hace un año que viniste Sí Te voy a regañar Lili porque pasa un año para que vuelvas a venir tienes que venir más seguido para traernos muy padres noticias y muy buenas noticias Con mucho gusto encantada de que nos recibas nuevamente Bien pues ahora vienen nuevamente a invitar al Congreso de Mujeres Católicas 2023 Platíquenme por favor Bueno pues ya vamos por el sexto Congreso Católico para Mujeres aquí en Chihuahua ahora vamos a estar trabajando con la cita bíblica hemos trabajado toda la noche pero si tú lo mandas echaré las redes esta cita nos ha encantado yo creo que varias mujeres hemos trabajado mucho y a veces y a veces no vemos resultados entonces ahora es muy padre reunirnos reunirnos y deleitarnos con las alabanzas deleitarnos con los temas con las charlas y ver pues que lo que nos van a decir ahí vale la pena vale la pena seguir echando las redes y esa es la invitación Es la invitación para el próximo Sexto Congreso Católico para Mujeres que es el día pues ya 23 de septiembre 16 días 16 días gritamos Viva México y luego ya nos reunimos el sábado 23 estaremos en el Teatro de la Ciudad a partir de las 9 de la mañana de 9 a 8 hay veces que nos dicen todo el día como si yo soy mamá si yo trabajo si hay muchas actividades tú sabes que como mujeres nunca te dejamos de hacer cosas entonces este momento es para para nosotras es una caricia para la mujer sabemos que que la mujer es el corazón de la familia y que necesita estar bien necesita estar confortado para poder seguir nutriendo seguir sosteniendo a los que amamos entonces este congreso es precisamente una caricia para esa alma ¿Qué vamos qué temas vamos a conocer en este congreso? Bueno pues la toda la cita bíblica se va desglosando empezamos con una desde con la realidad que se está viviendo ahorita la mujer chihuahuense específicamente entonces empezamos desglosando así toda la cita hasta son cuatro temas ¿no? los cuatro temas tenemos la hora santa la misa acto mariano y dentro de todo eso se va desglosando toda la cita entonces los temas si nos quieres hablar por cierto estamos bien bien contentas porque el evangelio del día de hoy es esta cita entonces pues el señor sigue confortando y sigue confirmando su amor ahorita que veníamos verdad que venimos de otra rueda de prensa gracias gracias a Dios hemos tenido apoyo veníamos cansadas asoleadas y luego señor ¿quién nos trae acá? y lo bueno tú señor ¿verdad? todo sea por el amor a Dios por el amor a la hermana por el amor de llevar la esperanza de llevar una palabra de aliento y como dice Conce ¿verdad? el congreso se escudriña la palabra la palabra es viva y eficaz y es la que viene a confortar nuestra vida tendremos varios conferencistas sotemistas entre ellas la doctora Yasmina Aide García ella es una médico cirujano pediatra viene a Cernet González estará Eloy Baeza estará Carla Cacique estará el padre César Carrillo entre otros testimonios bien todo esto se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en el teatro de la ciudad aquí en Chihuahua capital pero donde quiera que usted nos esté viendo nos esté escuchando en cualquier parte en cualquier punto del estado de Chihuahua es bienvenido y puede venir aquí a lo que es Chihuahua este día boletos sí hay boletos hay venta de boletos sí porque hay que recaudar fondos sí para Casa Cedre para quien se necesite vaya porque esto se trata de ayudarnos todos y nosotros podemos poner nuestro granito de arena acudiendo y apoyando a Casa Cedre el costo de recuperación es de 200 pesos nada más y los boletos en donde se compran si tenemos puntos de venta en la Divina Providencia pueden pasar ahí por su boleto en la parroquia de San Felipe Apóstol en San José de Ábalos en Jesús Buen Pastor y también en Tortas Piolines en la Francisco Villa y Juventud y también en Delicias porque tenemos desde bueno ya han estado cada vez más vienen mujeres de Delicias y el año pasado dos camiones estuvieron con nosotros entonces ahora les vamos a acercar también en la zapatería Damaris van a estar vendiendo boletos en Delicias el cupo es limitado sí o sea que tiene que comprar ya su boleto apartarlo ya o comprarlo ya y también puede hablar a qué teléfonos al 614-538-4639 al 614-191-4842 y ahí en el Facebook está también en la página del Congreso para Mujeres ahí están los datos sí o en mi casa Cedre y yo solamente quiero este confirmar algo que tú acabas de decir ¿verdad? somos un Congreso Católico no estamos vendiendo ni al Señor ni a la Hora Santa ni el Acto Mariano ¿verdad? sabemos que en Él nos deleitamos y que Él nos provee porque a veces nos han preguntado ¿por qué por qué lo venden? pero simplemente pues todos los gastos ¿verdad? todos los gastos que conlleva hacer la organización de todo esto sí, claro entonces nada más quería hacer un poquito de hincapié en esto porque pues es ayudarnos todos claro, claro sí, pues por ejemplo ACENET no es de aquí es cantautora católica y ella es de Monterrey entonces pues hay que trasladarla entonces trae también su equipo y pues eso eleva un poquito los costos nosotros vamos a tener también bueno el sábado tenemos un un boteo en un crucerito estaremos ahí en el crucero que es Avenida Universidad y División del Norte ahí nos verán haciendo publicidad llamando este a la mujer ¿verdad? llamando a pues a contribuir en esta obra de Dios ¿verdad? en este congreso haremos publicidad y este estaremos boteando ahí para recaudar también este algo de fondos es el sexto congreso católico ahorita platicaba con las muchachas fuera del aire únicamente un año no se realizó que fue el año de lo de pandemia que fue en el 2020 en el 2021 fue híbrido y bueno ahora ya están otra vez retomando y agarrando vuelo para de este que vengan muchísimos más entonces bueno les recordamos el sábado 23 de septiembre de 9 a 8 de la mañana en el de 9 a 8 de 9 a 8 de la mañana no de 8 de la mañana a 9 dice al revés de 9 de la mañana a 8 de la noche en el teatro de la ciudad y pues en esta ocasión es de hemos trabajado toda la noche pero si tú lo mandas echaremos las redes ahí está quisiera nada más hacer otra invitación a los varones varones los necesitamos son importantes para nosotros durante el día estará expuesto el santísimo y los estamos invitando a que nos acompañen en adoración de intercesión por sus mujeres por las mujeres de Chihuahua estaré los varones estarán de 9 a 4 y media de 9 de la mañana a 4 y media que es el tiempo que estará expuesto nuestro señor ahí mismo ahí mismo muy bien gracias muchachas gracias las invito más adelantito para recordarles el día ahora fecha y demás y que nos platiquen cómo van con los boletos muchas gracias gracias información nacional aquí en enlace estatal noticias de nuestro país en enlace estatal en información nacional va a haber presidente de la república y será de la cuarta transformación dijo Claudia Chembao luego de ganar la encuesta que Morena y sus partidos aliados organizaron para definir al coordinador de la defensa de la cuarta transformación y a la postre candidato presidencial en 2024 el análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Chembao obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación dijo Durazo frente a cinco de los seis participantes del proceso Adán Augusto Ricardo Monreal Fernández Noroña y Manuel Velasco el gran ausente fue Marcelo Ebrat quien denunció regularidades en el proceso el ex canciller Marcelo Ebrat aseguró ayer miércoles siempre estará vigente la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales de 2024 aún a pesar de su salida anticipada del proceso interno de Morena por las denuncias de incidencias que a su juicio obligaban a la repetición de la encuesta en la que resultó ganadora la ex jefa de gobierno capitalina Claudia Chembao se negó a utilizar la palabra fraude por no tener elementos para sostenerlo pero consideró como un grave error que no se permitiera el paso de Micher al conteo así como que no se consideraran sus señalamientos para corregir las irregularidades denunciadas el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que entregará el bastón de mando a Claudia Chembao y sostuvo que ya no intervendrá en la cuarta transformación hoy yo termino como dirigente del movimiento de transformación al entregar el bastón y ya no intervengo en ninguna decisión que tenga que ver con el movimiento de transformación declaró durante su conferencia el mandatario aseguró que a partir de este jueves solamente se dedicará a terminar las obras públicas y programas que se impulsaron en su administración el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció la decisión emitida por la Corte Federal para el Distrito Oeste en Estados Unidos que ordenó retirar una barrera de boyas colocadas dentro del río Bravo en el área de Eagle Pass Texas nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida así como la importancia de respetar el tratado bilateral de 1944 y salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado informó para enlace estatal Jimena Jiménez Donde quiera que compres prefiere productos mexicanos para que México viva por el placer de vivir con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir lunes a jueves 6 de la tarde domingos 11 de la mañana EXA FM 100.9 Seguimos trabajando por la tranquilidad de tu familia Integramos 77 nuevos elementos a la policía municipal y 41 nuevos bomberos para servir y proteger la vida y el patrimonio de todas y todos Consolidamos la plataforma Escudo Chihuahua Capital y mejoramos el equipamiento de los cuerpos de seguridad y para cuidar a las chihuahuenses arrancamos el programa siempre acompañadas con calles bien iluminadas y vigiladas Por tu seguridad seguimos cumpliendo con resultados Segundo informe de trabajo y resultados La serie final del campeonato estatal de béisbol 2023 regresa a Chihuahua y en Lobo TV la tenemos para ti Los dorados de Chihuahua reciben este viernes a los algodoneros de delicias y están obligados a ganar Vive la emoción del sexto partido este viernes a las 7.30 de la tarde En caso de ser necesario el séptimo y definitivo encuentro este sábado 9 de septiembre en punto de las 19.30 horas Solo aquí en Lobo TV En todo momento Liverpool es parte de mi vida En todas partes Ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte EXA Conoce usted los beneficios del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura y la información al instante Por la mañana Continuamos con más información en Enlace Estatal Más información aquí en Enlace Estatal para todos ustedes y en sesión solemne de Cabildo el alcalde Jesús Valenciano hizo la entrega del segundo informe de labores Esto fue allá en la ciudad de Elicias destacando lo que es el aumento de la recaudación de impuestos locales También el edil de licencia agradeció la participación de toda la ciudadanía de toda la ciudadanía a cuyas contribuciones permitieron así la administración registrada con un incremento importante de los ingresos para este año Prueba de ello señaló que las obras de acciones comprendidas con el acompañamiento de lo que son los regidores además reafirmó su compromiso de continuar trabajando con las organizaciones civiles y bueno con toda la ciudadanía esto fue allá en la ciudad de Elicias en el segundo informe del alcalde y también aquí en Chihuahua entregó su informe de actividades Marco Bonilla en sesión extraordinaria de Cabildo el alcalde Marco Bonilla hizo la entrega de su segundo informe de gobierno ante los regidores la síndica y los secretarios del municipio la sesión de Cabildo comenzó con el pase de lista de los regidores para asegurarse de contar con el corum legal necesario garantizando así la legalidad de todos los acuerdos tomados en el salón de pleno el alcalde Marco Bonilla destacó que su trabajo se basa en cinco pilares fundamentales seguridad desarrollo humano honestidad y educación además enfatizó los programas en los que se está enfocando en estos momentos el día de ayer pues se llevó a cabo como ya le comentamos el segundo informe de actividades del alcalde de aquí de lo que es Chihuahua capital bueno y continuamos con más información aquí en enlace estatal para todos ustedes y antes de irnos a toda la información internacional le platico lo siguiente porque la gobernadora María Eugenia Campos Galván calificó con un 10 la gestión del alcalde Marco Bonilla ante el segundo año de gobierno indicando así que tomó la estafeta y le dio continuidad logrando importantes resultados así mismo expresó que los logros de la actual administración municipal no son solamente el trabajo del alcalde Bonilla sino de todo el equipo que lo rodea expresando su reconocimiento y respeto está prácticamente pues es un alcalde que tomó la estafeta y se hizo un relevo y se le dio continuidad y vamos a ver muchos resultados que se lograron gracias a esa continuidad y gracias a un buen trabajo no nada más de él sino de todo el equipo que lo acompañe nosotros tenemos que ir a toda la información internacional con Gerardo Medrano y regresamos con más aquí en Enlace Estatal Información del Mundo Información del Mundo lo más relevante en Enlace Estatal muy buenas tardes en Información Internacional la mayor agencia de talentos en Japón Yoni Unassociated reconoció por primera vez la comisión de abusos sexuales por parte de su fundador Yoni Kitagawa a menores de edad durante décadas y su actual presidenta anunció su dimisión ante las revelaciones la dimisión de Fujishima al frente de esta agencia más conocida simplemente como Yoni se produce después de que una investigación interna confirmara los abusos sexuales repetidos y continuos cometidos durante décadas por el fallecido Kitagawa de los que se desconoce la cifra exacta de afectados al menos 36 personas murieron y otras 9 permanecen desaparecidas debido al paso de un devastador ciclón por el sur de Brasil esto según el último balance divulgado por las autoridades que ya se preparan para nuevas lluvias en las próximas horas las precipitaciones y los fuertes vientos causaron destrozos y dejaron poblaciones sumergidas mientras decenas de rescatistas intentaban llegar a las zonas incomunicadas donde aún quedaban miles de personas aisladas los embates del ciclón se sintieron en 79 municipios y más de 5.800 personas debieron abandonar sus hogares en total hay más de 56.000 afectados así lo indicaron el representante de la Secretaría General de Naciones Unidas para África Central Abdua Barri ofreció este jueves al líder de la Junta Militar de Gabón Bryce Oliwunigema el apoyo de la ONU para un proceso de transición para volver al orden constitucional esto luego del golpe de estado que derrocó a finales de julio al entonces presidente Ali Bongo se ha formulado un llamamiento para un retorno al orden constitucional normal pasando evidentemente por todas las etapas que el presidente de transición ha desvelado una nueva constitución remodelar la ley electoral lograr que las instituciones sean fuertes y lograr que Gabón tenga un nuevo inicio así lo aseguró el representante la sociedad de astronomía del Caribe con sede en Puerto Rico informó este jueves que un satélite de la compañía espacial SpaceX el cual se había lanzado al espacio el pasado 28 de julio se desintegró sobre la isla según explicó en un comunicado el divulgador científico Eddie Lizarri el satélite Starlink 30167 se desintegró entre las 1925 y 1926 al no alcanzar la órbita designada arrojando basura espacial y que puede ser vista desde toda la isla informó para Noticiero Radio Lobo Gerardo Medrano Regresamos con más información en Enlace Estatal Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream la aplicación que reúne todo la ley 102.5 la que buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 en el Lobo Stream Bájala Ahora Desde el Gobierno Municipal impulsamos la educación de tus hijos y la economía de tu familia Este año apoyamos a más de 17.000 niñas, niños y jóvenes con mi beca Chihuahua desde preescolar hasta universidad Lanzamos mi beca Chihuahua de competitividad para universitarios en carreras de alta demanda y arrancamos mi bolsa escolar entrega mochilas y útiles gratuitos a más de 45.000 alumnos de primaria que lo necesitan En educación seguimos cumpliendo con resultados Marco Bonilla La serie final del Campeonato Estatal de Béisbol 2023 regresa a Chihuahua y en Lobo TV la tenemos para ti Los dorados de Chihuahua reciben este viernes a los algodoneros de delicias y están obligados a ganar Vive la emoción del sexto partido este viernes a las 7.30 de la tarde y en caso de ser necesario el séptimo y definitivo encuentro este sábado 9 de septiembre en punto de las 19.30 horas Solo aquí en Lobo TV En la moda no hay reglas todo en un solo lugar En todo momento Liverpool es parte de mi vida Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas Renta por hora o por días Informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo en Norteñísimo No te lo pierdas solo aquí en Lobo TV Amaneces cansado no rindes en tu día no te motiva hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz soya y trigo Tri-NN Alimenta tus células energiza tu vida 100% natural Pide Tri-NN llamando al 411-1858 Continuamos con más información en Enlace Estatal Más información aquí en Enlace Estatal y en el marco del segundo informe de actividades del alcalde Marco Bonilla la gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró el llamado a caminar juntos luchando para dar los mejores resultados de la familia chihuahuense Marco vamos a seguir haciendo una política valiente y humanista evitando el dolor evitable esta es nuestra misión expresó así la mandataria estatal al felicitar al Edil por su segundo año de gestión el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mario Vázquez reconoció al alcalde Marco Bonilla destacando el secretario que tiene Bonilla gran presencia en obra pública entre las obras como lo son el puente las fuentes de Fuentes Mares y lo que es la Nueva España además de la creación de centros recreativos en la capital Bonilla tiene gran presencia en la infraestructura del estado la verdad es que hay que reconocer en Bonilla un gran alcalde de gran actividad gran activismo en cuanto al desarrollo del gobierno de gran presencia en todos los temas la obra pública el ejemplo más digno es el del puente que está en la Fuentes Mares y Nueva España bueno y entre otras obras importantes parques jardines el CEDEFAM el centro de familiares pues todo eso la verdad que y el alcalde Marco Bonilla se ha adquirido un robot táctico compacto el cual ayudará a recabar información en lugares difíciles esto ayudará a que se evite arriesgar la vida de los policías del estado enfatizó así el alcalde que ese robot fue construido por alumnos del tecnológico de Chihuahua el presidente de la confederación patronal de la república mexicana quien es Salvador Carrejo Coparmex reconoció el trabajo del alcalde Marco Bonilla en el sector empresarial mencionó que el alcalde hace lo posible para que Chihuahua sea una ciudad competitiva detallando que este aspecto no deja de lado el ámbito social al no descuidar que el área tan importante para los ciudadanos pero destacó que en la capital se ha hecho un esfuerzo importante en materia de seguridad pero aún queda mucho por desear en el tema dentro de las áreas de oportunidad bueno todos sabemos que nos encontramos en una situación difícil en el tema de seguridad en todo el país creo que aquí en Chihuahua se ha hecho un esfuerzo importante producto de la continuidad de la inversión en la tecnología sin embargo no podemos hablar de que estamos satisfechos con los índices de inseguridad que tenemos en la ciudad creo que de manera muy resumida esto sería ¿qué calificación se merece la gestión de la alcalde? a mí se hace muy difícil poner un número definitivamente sería aprobada este creo que ha hecho un gran gran esfuerzo nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos con más información con deportes y espectáculos regresamos con más información en enlace estatal algunas investigaciones sugieren que beber vino tinto con regularidad en pequeñas cantidades ayudan a tu cuerpo descubrimientos científicos han reflejado que el vino tinto puede ser bueno para el corazón previniendo enfermedades cardiovasculares formación de coágulos en la sangre y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer una copa de vino tinto contiene un buen número de antioxidantes esto ayuda a que las encías estén sanas reduce el colesterol y el daño en los pulmones por tabaquismo una buena costumbre es acompañar nuestras comidas diarias con vino tinto y aprovechar todos sus beneficios hola porque queremos que tu familia se desarrolle sana y feliz cumplimos con la construcción del CDFAM Punta Oriente donde miles de familias tienen actividades y apoyos así como en los otros centros comunitarios y CDFAM con el IMPAS seguimos cumpliendo dando consulta médica psicológica dentistas y rehabilitación a bajo costo y estamos por concluir la primera etapa del polideportivo Luis H. Álvarez para que vengas a hacer deporte o a echarte una cascarita con resultados para tu familia seguimos cumpliendo Marco Bonilla Presidente Municipal Departamentos Misión Dos recámaras homenaje estacionamiento interior vigilancia a las 24 horas servicio de limpieza cocineta y más contamos con servicio tipo hotel llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835 muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión El Lobo 106.1 El Lobo online streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station El Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Escucha El Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en El Lobo Stream La aplicación que reúne todo La Ley 102.5 La Qué Buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora En todas partes Ponte Exa Y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte Exa Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes En el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana Exa FM 100.9 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias Canseco Online por Lobo TV El programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream Es gratis Canseco Online por Lobo TV Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Presido y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Continuamos con más información en Enlace Estatal El coordinador de la fracción de Morena en Chihuahua Cuauhtémoc Estrada calificó como ejemplar el proceso de la encuesta que el partido realizó para definir a su candidato presidencial Escuchémoslo Es que pues fue un proceso a mí me parece ejemplar o sea llegaron al final los seis aspirantes que se formaron el Frente Amplio por la Corrupción no puede decir eso les tumbaron a varios bajaron a Beatriz que le estaba compitiendo mucho a Sochi y dejaron al final solo a una que era previsible así lo habían determinado La gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván habló sobre la encuesta interna de Morena en donde ganó la contienda la ex jefa del gobierno Claudia Chambón el día de ayer mencionó que su trabajo como mandataria del estado y en estos tiempos electorales se decidirá para el 2024 los chihuahuenses decidirán el año que entra lo que a mí me corresponde es trabajar únicamente pero los chihuahuenses serán quienes decidan así lo comentó la gobernadora yo cumplo con mi trabajo todos los días de pues como mandataria del estado y bueno pues estos tiempos electorales ya los decidirá el electorado los chihuahuenses el año que entra los mexicanos como se lo mencionaba al inicio de este noticiario y dentro de los encabezados el secretario de seguridad pública estatal Gilberto Loya Chávez informó sobre el nuevo cambio del director operativo de la dirección de vialidad en Chihuahua que se trata de Rafael Cuevas López quien cuenta con una experiencia de 20 años en el servicio pero sobre todo en el desafío de la movilidad Rafael Cuevas López de 51 años de edad ha cumplido dos décadas en el servicio constante de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal esto en la ciudad de Puebla dejando una huella indeleble en la labor policial que se ha mencionado meses anteriores y semanas atrás respecto del nuevo nombramiento de quien ocuparía la dirección operativa de la policía vial en la subsecretaría de movilidad quiero presentarles y para mí es un honor presentarles a quien ocupará a partir de hoy esta posición al nuevo director de vialidad director operativo de vialidad de la subsecretaría de movilidad este cargo recae en el comisario Rafael Cuevas López que se encuentra aquí ahí lo vio usted ya en pantalla al nuevo titular de la dirección de vialidad nosotros vamos a la información deportiva Adriana adelante bienvenida enlace deportivo enlace deportivo bueno les platico lo siguiente en una audiencia que se extendió a lo largo de 12 horas la juez Valentina Meléndez declaró la apertura de juicio oral en el proceso penal contra el exgobernador del estado con de esta decisión marcó así lo dicen la causa penal 341 diagonal 2019 que ha sido objeto de una audiencia intermedia extensa en la que ambas partes la representación social y la defensa se representaron pruebas y argumentos en respecto a los intereses esto concluyó con la presentación de la lista de testigos y evidencia documental relevante así lo dio a conocer la juez Valentina Meléndez quien explicó la apertura de este juicio donde se concluye la frase de lo que es la audiencia intermitente en el proceso a partir de este punto del asunto que será remitido en el pleno de lo que es el Tribunal Superior de Justicia que deberá asignar lo que es un tribunal de enjuiciamiento en un plazo no mayor a los 5 días de acuerdo con el Código Nacional de Penas el Tribunal de Enjuiciamiento deberá así de programar el juicio en un periodo que no sea menor a los 20 días ni mayor a los 60 días natural bien pues aquí está vamos con espectáculos y Oscar Félix ahora los espectáculos en enlace estatal Sophie Turner confirma divorcio con Joe Jonas pide respeto Sophie Turner rompió el silencio y compartió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram confirmando su separación de Joe Jonas después de cuatro maravillosos años de matrimonio hemos decidido mutuamente poner fin amistosamente a nuestro matrimonio hay muchas narrativas especulativas sobre por qué pero realmente esta es una decisión de dos y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos escribió en Instagram sin dar más detalles pese a rumores de crisis Piqué y Clara Chías se dejan ver enamoradísimos la pareja fue fotografiada durante un evento deportivo de motocicletas en Barcelona donde se dejaron ver enamoradísimos en esta ocasión la pareja no se ocultó de las cámaras presentes como en otras apariciones públicas hace unas semanas trascendió que la pareja pasó por un momento de crisis en su relación además de que Clara Chía estaba a nada de dejar la casa que comparte con el ex futbolista en Barcelona debido al fastidio de la prensa y las exigencias que Shakira le habría pedido a su expareja pero con estas fotografías desmintieron cualquier rumor voz malón usa una playera de peso pluma en su concierto en México voz malón se presentó por primera vez en México el cantante de un show en el foro sol en donde sus fans pudieron disfrutar de sus éxitos en vivo y por si fuera poco se llevaron una gran sorpresa al ver al rapero usando una playera del intérprete peso pluma que malón usara esa playera de inmediato hizo que muchas personas empezaran a especular de una posible colaboración entre ambos cantantes la cual podría ser todo un éxito aunque también hizo que varias personas reconocieran la fama que ha alcanzado peso pluma y la cual ha hecho que hasta pos malón usara mercancía de él en su concierto fallece Rodrigo Ruiz actor de Imperio de Mentiras murió el actor de telenovelas y obras de teatro Rodrigo Ruiz informó la Asociación Nacional de Intérpretes que confirmó el sensible fallecimiento del destacado actor y director de casting a la edad de 49 años el actor en las últimas semanas a través de sus redes sociales compartió como era su vida a raíz de para el ser cáncer de colon la última publicación de Rodrigo Ruiz la hizo hace tres semanas agradeciendo un año más de vida feliz cumpleaños a mí a dos años de combatir por primera vez por mi vida no me queda más que darle gracias a Dios la asociación y el mundo del espectáculo sufren su pérdida y piden respeto a la familia informó para enlace estatal Oscar Félix gracias Oscar por la información y antes de despedir le quiero platicar lo siguiente porque los síntomas que pueden presentar esto lo da a conocer pensiones civiles del estado esto la detección oportuna del cáncer infantil es fatiga dolor de cabeza de extremidades abdomen inflamado lo que son moretones y manchas rojas en la piel entre otros para que usted esté al pendiente de sus pequeñitos si presenta alguno de estos síntomas en este mes él es el mes de la concientización del cáncer infantil pensiones civiles del estado se suma a las actividades de la campaña de la secretaria de salud e informa sobre los signos y síntomas para la detección oportuna del cáncer de niños niñas y adolescentes el cáncer en la infancia se clasifica y se informa tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático que hace la parte de la inmunidad que protege hacia el cuerpo contra las infecciones y enfermedades de lo que es la leucemia que es causa cuando la sedia las células mire usted cuando las células cancerígenas crecen en la médula ósea e ingresan a la sangre con tumores sólidos así es que este mes es el mes de la concientización del cáncer infantil yo me despido agradeciéndoles el favor de su atención y recordándole que mañana en punto de las 3 de la tarde tiene una cita con nosotros aquí en enlace estatal recuerde que Liverpool es parte de mi vida y esto que me ve usted puesto lo puede encontrar ahí en Liverpool soy Jenny Sánchez desde Chihuahua Chihuahua México gracias buenas tardes buen provecho bye bye enlace estatal es una producción de sistema radiolobo siga enlace estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde en esta frecuencia en Lobo TV lo tenemos todo